Van a subir al ring, y es Muster, Muster Boy Jr. Y a continuación presentamos de nuevo Laredo, Tamaulipas, México, a un luchador aéreo, pero él es Lucky, Lucky Star, aplauden con mano, un aplauso, los angachos, sáquense las manos de la bolsa, ahora no hace frío, es una alergia, dame puntas al gordo, Lucky, para que despegue, que se haga el aplauso para Lucky Star. Recibamos, y caballeros, niños y niñas, directamente desde la Ciudad de México, para el mundo entero, que se oigan fuerte el aplauso, pero fuerte el aplauso, para recibir a Místico, Místico Negro. Recibamos, y aplauden con madre. Continuamos y lucharán a ganar una sola caída entre tres contendientes. En una esquina presentamos a Master Boy Jr. Para juntarse a Lucky, Lucky Sarr. Y desde la Ciudad de México para el mundo estero, él es Místico, Místico Negro. Y como referencia de este encuentro, Tere Santos de Furcio. Tiempo. Tiene el cuerpo cortado. Sí, perdónalo, al pendejo ese. Usted tenga a tu madre, señora. Está bien, primero. Quítense todos, bainario. ¡Seguro a Ponce! ¡Seguro a Ponce! ¡Déjenme les enseño cómo se hace! ¡Ah! 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 Una muchachita nunca se me... ¡A huevo! ¡Ahora sí grita, pinche cine! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Ey, el chastito, pico! ¡Ey, gordo, te hubieras puesto ahí como cama de agua! ¡Tú no! ¡Ey, gordo, te ha salido! ¡Ay, con su pinche madre! ¡A huevo! ¡Ey, eh! ¡Te ríne, te ríne! ¡Te ríne, no te ríne! ¡Eh, te ríne! ¡No me lo pitan los mantos, hijo de su pinche madre! ¡Viene ese puso el barro acá para que le vengas a pegar el desecho! ¡No me lo pitan los mantos, hijo de su pinche madre! ¡Compré las baterías de este elámonos! ¡Ey, gordo, te ríne! ¡Qué ríne! ¡Vamos! ¡Ay, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos! ¡Y si no aplauden, me voy ahí! ¡Ey, gordo, te ríne! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Ey, uno, dos, dos! ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¡Ya casi! ¡Ahhh! ¡Uno, dos, tres! ¡Venga, venga! ¡Vacalo, cuatro! ¡Uno, dos, tres! ¡Una! ¡Una! ¡Uno, dos, tres! ¡Guácalo, guácalo, guácalo! ¡Ya lo bajó, pendejo! ¡Ah, ya lo bajó! ¡Máster! ¡Máster! ¡Guácalo, guácalo, guácalo! ¡Venga! ¡Ah, pregú Ober, no te dejes! ¡Sé la mequí! ¡Échale! ¡Eh, dame, pendejo! ¡No, pendejo! ¡Te dejo! ¡No, mame, pendejo! ¡Vamos! ¡Ventale! 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 ¡Ventale, más rápido! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Se rindió! ¡Ya! ¡Vamos! Uno para dos. Eliminado más vergüenza. ¡Yuki! 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 ¡Los manos de tu colonia, güey! ¡Místico! 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 ¡Dájate la nada! ¡Dájate la nada! ¡Dájate la nada! ¡No te oyes, güey! ¡No te oyes! ¡¿Qué?! ¡No te oyes qué, pues no! ¡Dájate la muñeca! ¡Dájate el místico! ¡Gordo! ¡Dájate nuestro bocho! ¡Yo también te amo, hermano! ¡Dale una cachetada, gordo, en la pata! ¡Dame la mano, güey! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Que le dé la mano, sí o no! ¡Sí! ¡Sí o no! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Soy al aplauso! ¡Vamos, arriba! ¡Uno! ¡Gordo, tenés que te pusieras acá! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ríferi, en inglés, por favor! ¡Somos puros americanos! ¡Ay, sencilla! ¡Aquí me va a tener los palitos! ¡No! ¡Venga! ¿A dónde? ¡Púntale! ¡¿Cuándo se viene? ¡A bomba! ¡Los! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh! ¡Pura pinche inteligencia! ¡Ay, qué salió! ¡Místico! ¡Un caso para las cazanías! ¡Oh! ¡A ver si me foto! ¡Mátalo, métalo! ¡Cuántale! ¡Venga! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Esa! ¡Ahí está el ganador Místico Negro!